En sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, se aprobó el punto de acuerdo emitido por el Regidor de Turismo y Transparencia, Sergio Bello Guerra, quien pidió que se exhorte a la Secretaría de Finanzas para que libere los recursos destinados al funcionamiento de las alertas sísmicas ubicadas en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Las alarmas sísmicas no se activaron en la ciudad de Oaxaca y en toda la zona metropolitana. Las alarmas de sismos se encendieron en varios lugares de Chiapas, así como en poblaciones de otros lugares de Pueblo y Veracruz, donde también se sintió el temblor de una forma menor, moderada. En Oaxaca, lamentablemente los sismos tomaron por sorpresa a toda la ciudadanía, ya que el sistema de alertamiento sísmico de Oaxaca no sonó. Recorto que en días anteriores acudió a una entrevista con el Coordinador Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Amando Demetrio Bojorquez, quien admitió que todas las alertas funcionan, pero que no tenían baterías, por lo que no trabajan al 100%. El director de Protección Civil Estatal, Amando Bojorquez, hizo el comentario que la mayoría de estas alarmas sísmicas funcionan perfectamente, pero no tienen baterías. Entonces creo que para Oaxaca particularmente debe de ser un punto clave para obligar a que el área de protección civil ponga a funcionar estas alarmas sísmicas para toda la población. Exhorto al Cabildo aprobará el punto de acuerdo en el que se solicitan recursos que permitan dar mantenimiento a los equipos y alertar a la ciudadanía. Hemos estado pendientes y efectivamente ya tenemos ese informe de que todas funcionan, que solamente son dos las que presentan falla. Hemos aprendido. Las dos que presentan falla hemos estado muy al pendiente y más con estos acontecimientos que pasaron en la capital en esta semana. Me sumo, como te lo digo nuevamente, a tu punto de acuerdo y cualquier cosa que necesites estamos ahí a tu disposición en la regiduría. Con mucho gusto. El punto de acuerdo fue aprobado por el presidente y su cabildo, no sin antes señalar la regidora de Vivienda y Protección Civil, Azucena Hernández Vázquez, que las alertas sísmicas ya están funcionando. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.